muy buenos días muchas gracias por la invitación la idea es en esta mañana hablar de un poco del papel de la radioterapia en tumores de orofaringe en cuanto al manejo actual y todas las estrategias con los cambios que tenemos en esta entidad en los últimos años entonces comenzamos hablando un poco de cómo ha sido el tratamiento para el tratamiento de los tumores de orofaringe comenzando por la cirugía que ha sido el tratamiento de estándar y el tratamiento de indicación primario para todos estos pacientes pero por las tasas de recaída siempre se venía usando la histórica mente la realidad como modalidad única de tratamiento activante pero las tasas de control habían sido muy pobres menor al 20% y sobre todo también los resultados cosméticos y funcionales podían o habían llegado a ser devastadores el advenimiento de la quimioterapia nos permitió radiosensibilidad radiosensibilizar perdón estos tumores con reducción de masa con flexión de de control de la micrometástasis pero todavía con muchos efectos secundarios por lo anterior empezamos a diseñar todas las estrategias a ver cómo hacemos para ayudar más estos pacientes ya en múltiples estudios realizados veíamos como el control local estaba ligado a mejor y en la supervivencia global pero desafortunadamente estos pacientes debutan con enfermedad localmente avanzada son pacientes que llegan con con estadios 3 o estadios 4 con mortalidad muy alta como opción de tratamiento para mejorar esta morbilidad pero a expensas de una alta morbilidad sobre todo por la parte de la radioterapia por la limitación para escalar a niveles de dosis curativa sin afectar tanto 5 con afectación máxima de la morbilidad entonces cómo hacer para mejorar la morbilidad aguda y crónica sin afectar el control tumoral desde el punto de vista de radioterapia hemos tenido todos los avances tecnológicos pasando de la cobalto terapia que afortunadamente no existe ninguna máquina ahora en el país pasando por los aceleradores lineales de alta tecnología y finalmente llegando a la terapia elicuidad en la máquina que se llama realizar x 9 recientemente recientemente actividad por la fundación de la luna entonces como esta evolución de la radioterapia pasando de la práctica convencional en 2d a la radioterapia con intensidad modulada que en estos momentos de ser la técnica mínima que se utilice para poder tratar estos pacientes radioterapia guiado por imágenes de radioterapia adaptativa y ya finalmente la radioterapia con máquinas como el cybermail y la técnica de tomoterapia que es la que expuse anteriormente esta evolución de la radioterapia que nos permitió nos permitió esto nos permitió dirigir junto a los avances de las imágenes definiendo muy bien cuáles eran los volúmenes tumorales y con esto dirigiendo la dosis y sobre todo protegiendo al máximo los órganos sanos para esto el pep ha sido una ayuda invaluable todo el desarrollo que ha tenido en los últimos años por lo cual nosotros podemos en una forma muy exacta definir el volumen de tratamiento y sobre todo en cabeza y cuello proteger órganos tan radio sensibles como vamos a ver durante el transcurso de esta conferencia como la paróptida la mandíbula la la calidad oral etcétera etcétera entonces qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuál es nuestra intención disminuir la toxicidad obtener todas las estrategias para minimizar los máximos ya que no está y no es el tema de esta de esta charla hablar de la efectividad o la indicación de la red entonces vamos a hablar un poco de cada uno de estos que es la serotonía la mucositis la osteoradio necrosis y la disfagia como como ayudamos por ejemplo con la serotonía la serotonía ha sido un cambio total el aumento en la tecnología pasando de radioterapia conformacional en 3d como vemos acá como reciben las paróptimas casi todas las dosis cuando simplemente usábamos esta técnica a la radioterapia con intensidad modulada que básicamente es modular la intensidad de las para lograr esto dirigir la dosis exacta en el volumen y proteger todos los órganos pero seguía moviendo serotonía entonces vimos que no sólo lo importante proteger las parótidas cada vez que tenemos algo sobre todo el cabecito tenemos alguna otra 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 evidencia de afectación y aquí vemos que la submandibular es realmente muy importante y no la teníamos en cuenta no lo habíamos concentrado solamente en las parótidas entonces la idea es cómo hacer para lograr una dosis en la submandibular menor de 39 gris cuando estamos dando 70 en total esto nos ayuda mucho para poder lograr esto la alta tecnología y las últimas técnicas de radioterapia como vimos anteriormente esto es un punto muy importante para tener en cuenta desde el punto de vista de los ojos de radioterapia algo también clave para nosotros contornar la calidad oral que muchas veces se nos olvidaba no la teníamos en cuenta y mantener esta menor de 30 cuando estamos dando 12 incluso por encima de 66 otro punto importante para nosotros y para todo el grupo porque básicamente y sabemos que el tratamiento de un tumor de cabeza y cuello es de un tratamiento multidisciplinario es de pronto presentar paciente en juntas o discutirlos para ver en qué paciente podríamos no irradiar no irradiar los ganglios linfóticos que están en la en la región 1b porque porque al incluirlo a esta estas estos cambios aumentamos la dosis en la nariz y en la cavidad oral en la mandíbula tenemos estudios retrospectivos muy importantes en el cual vemos que al no al pacientes que no irradiamos estos ganglios definitivamente su movilidad es mucho menor entonces de cuáles pacientes podemos excluir estos los cuellos contra laterales altos si es un tema también muy controversial definitivamente en pacientes con tumores con tenaje linfántico contralateral con retofarígidos y si naturales positivos o en tumores de 4 u n 3 es imposible protegerlos pero en los pacientes como diante realmente podamos discutir en una junta médica que no lo que no necesitemos incluido definitivamente vamos a mejorar mucho la morbilidad en este tipo de pacientes otro tema muy importante y que nos ha ayudado mucho en nuestra especialidad es la posibilidad de tener una radioterapia adaptativa eso que significa replanear durante el tratamiento porque los pacientes durante el tratamiento de cabeza y cuello pierde el peso pierde mucho masa corporal el volumen disminuye por lo cual tenemos estos pacientes que hemos planeado común común está al inicio vemos que durante el tratamiento al disminuir el volumen o adelgazarse el paciente estamos irradiando de pronto mucho esto lo único que nos va a aumentar de pronto es morbilidad a nivel de la vía aérea de la cavidad oral de las parótidas entonces usar la radioterapia es un punto muy importante que hay que tener en cuenta para estos pacientes también se han investigado los protones de una técnica demasiado cala que no está en colombia en eeuu pero pero siempre hay hallazgos o reportes contradictorios uno dice que sí otro dice que no pero existe también utilizar los protones de la dosis en el tejido sal algo claro por lo cual hemos tratado siempre y venido hemos venido trabajando tratar de de solo irradiar el cuello que está comprometido o hacia dónde está drenando todos los estudios anteriores que es que en qué recomiendan tratar el cuello bilateral que es lo más mórbido que hay bueno de hecho en la edad previa al pct entonces sería importante ver cuáles pacientes de estos se benefician y según el reporte del pet en tratar solo el cuello en un solo lado como vemos lo que tenemos ahora y con el soporte en los cuales no existe controversia alguna controversia y definitivamente mucha 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 controversia pero de pronto ver cuáles pacientes discutidos en la junta con el cirujano con los oncólogos con los radiólogos con los médicos nucleares ver pacientes de pronto p1 p2 n 0 que estén confinados a la posa vitalina que no cruce línea media ver si simplemente con irradial sobre el cuello que está comprometido podría ayudar y tener un control exactamente igual también están los protectores dentales para evitar la contaminación electrónica y todos los los las recomendaciones por decirlo así generales del uso de él con flúor en la profilaxis etcétera etcétera para minimizar la otra radio necrosis algo tan importante también y que afortunadamente cada vez con la posibilidad que tenemos ahora de definir en la dosis que están recibiendo la mandíbula estamos viendo mucho menos en el momento pero si existen factores de riesgo que tenemos que decirle al paciente y evitar como ser paciente son pacientes que sean fumadores activos pacientes con uso de alcohol el uso de hipofonato mala higiene periodontal extracciones de dentales pero de radioterapia extraño del tumor entonces la idea una vez al tener esto es nosotros tratar de minimizar al máximo el volumen de la mandíbula que reciba más de 50 y si la mandíbula se superpone con el volumen es radial evitar los puntos calientes dentro de la mandíbula que estén mayor de 105 por ciento recibiendo esta dosis por lo cual todos estos tumores continuos de la mandíbula son un reto y tenemos que tenerlos en cuenta para evitar una pariorecrosis la difagia la difagia está asociada a la calidad de vida junto a nuestros cirujanos con el otro curados pero una difagia tan severa que les compromete altamente la calidad de vida genera mucho ansiedad incluso depresión es importante documentar la difagia pretratamiento y para esto que que nos ha ayudado mucho la planeación con intensidad modulada con la terapia adaptativa en el cual vemos que si podemos evitar que la dosis al clínicoparín esté menor de 30 de la dosis menor perdón sabemos casos en que si recibe 59 35 desarrolla con los estenoces con lo cual lleva una difagia realmente importante como les dije anteriormente entonces la idea es cuáles son las estrategias que tenemos la dosis a la laringe a la laringe y todo esto básicamente con qué con la alta que afortunadamente y otro otro punto ya para tocar en este tema tan importante el 16 sabemos desde el 2010 que son estos pacientes que tienen un pronóstico más favorable tanto así como vemos anteriormente son pacientes que la diferencia en cuanto a progresión locoregional de tanta sede de distancia necesidad de seguridad de salud estos son tan diferentes que ya a pesar de ser el mismo tumor el hecho de ser pd6 positivo o negativo hace que la que la clasificación sea completamente diferente esto hace que el tratamiento estándar para los pacientes que venía siendo pd6 positivo o negativo en el estadio inicial sea una modalidad única de radioterapia o cirugía o incluirle la quimioterapia nos ha cambiado en el momento dependiendo de este estatus de pd6 cuáles son los retos futuros poder evitar la radioterapia del sitio primario después de la cirugía en pacientes pd6 positivo estos son estudios definitivamente muy importantes en el cual la cirugía robótica ha tenido respuestas muy muy interesantes a pesar que todavía no es no ha sido posible reemplazar la radioterapia pero creo que en la medida que estudios como el orator el orator 2 o este estudio del del nector nos lleve a algunos pacientes muy específicos a reemplazar la radioterapia creo que todo esto va a ser el beneficio del paciente y de su de su morbilidad otro reto futuro que tenemos desescalar la dosis de radioterapia en pacientes pd6 positivo ya está completamente establecido que es seguro por lo menos dividir la dosis en algunos pacientes bajar de 70 a 50 lo cual hace que la morbilidad en muchos estudios sea mucho menor sin afectar el control tumoral todavía necesitamos muchos estudios más para poder llegar a esto pero en nuestra experiencia que en la fundación lo que hemos visto en estos pacientes por lo menos disminuyendo en cinco sesiones bajando a 60 grays no hemos visto compromiso del control tumoral y también otro reto futuro evitar la quimioterapia en paciente incluso con extensión extranural con estos estudios tratar de o evitar la quimioterapia perdón o reemplazarla por el cetuximab desafortunadamente no hemos tenido en estos momentos algo que nos deje cambiar una quimioterapia perdón basada en sinplatino que es lo estándar por el cetuximab falta en estudio necesitamos de pronto incluir inmunoterapia nuevas moléculas pero en el momento todavía el ciclo sigue siendo el tratamiento estándar para este tipo de pacientes entonces para concluir la charla de hoy el cáncer de aeroparígene no se puede ni se debe calificar actualmente sin conocer el estado del p16 por lo que anteriormente ya un p16 positivo un p16 negativo perdón cualquier n pasa a ser un estadio 3 cuando hay un p16 positivo no es así tanto para estadios temprano como avanzado en la cirugía y los tratamientos basados dentro de la terapia brindan resultados similares en estadios avanzados en la quimioterapia concurrente aún confiere ventajas en cuanto a control locorregional en cuanto a sobrevida puede ser de menor beneficio en tumores primarios pequeños estadios iniciales pero todavía no podemos tener una conclusión exacta el cetuximab como reemplazo al ciclatino sigue en estudio desafortunadamente no tenemos reportes muy halagadores pero seguimos en esto o la introducción de nuevas de nuevas moléculas la quimioterapia inducción seguida de dosis reducida y escalamiento de dosis está en estudio aún no tenemos datos tampoco cada vez menos estamos utilizando de una ventaja en cuanto a quimioterapia inducción básicamente lo que estamos haciendo en casi todos los pacientes esto es la concurrencia evitando la oportunidad de dar una dosis extra de quimioterapia y la terapia exilateral es segura pero el paciente es realmente y cuidadosamente seleccionado entonces muchas gracias por la atención espero que haya sido en este corto tiempo lo más didáctico posible y nuevamente recordar que esto es un tratamiento multidisciplinario no es de una sola entidad muchas gracias